No me acuerdo mucho donde lo dejé, pero vamos a intentar retomarlo. Cargar partida guardada. Día 2. ¿Restablecer? Vale. La ciudad de Sargot parece estar prosperando. La gente parece bien alimentada y bastante satisfecha. Los artesanos hacen mucho negocio y parecen estar llegando a algunos emigrantes de otras regiones en busca de fortuna. ¿Veis el estandarte de rey Ragnar del Reino del Norte ondeando sobre las puertas de la ciudad? El populacho es indiferente hacia vos. El rey Ragnar, tío. Me recuerda a vikingos, tío. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí me dice. Id al castillo, caminad por las calles, visitad la taberna, entrad a la arena. Que, por cierto, esto de que cuando tengas el ratón encima del nombre te lo ponga en verde. ¿Qué quieren? ¿Que me quede ciego? ¿Qué pasa aquí? Bueno, dice. Entrad a la arena, id al mercado, esperad aquí durante un tiempo. 4 denares por noche. Vamos a... Id al castillo. Joder, es feo el cabrón, ¿eh? Este es el personaje que me hice yo, ¿en serio? Instruir. Vale. Vamos a hablar... A ver, este tío. Hostia, que esto... Esto es pegar. ¿Cuál es para...? Hostia, patada. ¿Cuál es para...? Es muy parecido al Conqueror. Full PV. Sí, ¿no? Eso es lo que tengo entendido. Eh, Arcanthos. Vale, para... Era la F, a lo mejor. Sí, la F. ¿Esto no está traducido? ¿What? ¿No está traducido el Warband, tío? ¿En serio? ¿Sí, no? ¿O no está al 100%? La verdad, no me sois familiar. ¿Soy punto? ¿What, tío? Esto se está quedando conmigo, ¿no? Creo que nunca oí hablar de vos. Yo tampoco. ¿Qué cojones? ¿Puedo ayudaros en algo? Quiero saber el paradero de alguien. ¿Eso es así? ¿O es que se ha bugueado y me llamó Punto? Pues yo creo que no elegí el nombre, tío. Quiero saber el paradero de alguien. O sea, me dice Lady Hill que si puede ayudarnos en algo. Quiero saber el paradero de alguien. No sé si tenía una misión del paradero de alguien. ¿Podría tener el honor de saber más de vos, mi señora? ¿Hay algo que pueda hacer para ganarme vuestro favor? Por favor, quiero mejorar mi relación con un señor. ¿Podéis ayudarme? Buenas, Iván. Puede que quiera mejorar mi relación con un señor. Vamos a darle a eso. No os conozco lo suficiente para actuar en vuestra defensa. Lo siento. ¿Algo más me dice? ¿Hay algo que pueda hacer para ganarme vuestro favor? No, no tengo necesidad de campeones ahora mismo. Está siendo muy venoso esto, eh. Solo falta que me dé una patada y me tire de aquí. ¿Podría tener el honor de saber más de vos, mi señora? Yo soy esposa de Harl. Harl. Harl Turia. Madre de Harl Maragir. Madre de Lady Endegrid. Bueno. ¿Algo más? ¿En serio, tío? Quiero saber el paradero de alguien. Muy bien. Veremos si tengo una respuesta para vos. ¿Sobre quién deseáis preguntar? Hostia puta, chaval. Vale, ha dicho Harl. ¿Y qué más ha dicho? Joder, cómo va de aquí. No sé qué estoy intentando hacer, Iván, tío. Todavía no sé qué estoy intentando hacer. Rey Ragnar. Rey Ragnar está por los campos y debería estar cerca de Sargot. Nada, discúlpame, debo partir. No tengo ni puta idea de qué estoy haciendo. Eh. Y la banda sonora es increíble, eh. Pérez, aborto a misión. No te... No te la vas a ligar. Este hombre, ¿qué quiere? Vale, nada. Quiero salir de aquí. Vale. 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 ¿Dónde tengo lo de las misiones y todo eso que tengo que hacer? Soy un puto pavés. Vale. Este dos paveses. El mundo abierto. ¿Y mundo abierto como hoy? Vale. ¿Cómo voy, tío? Espérate. ¿Está volador? Vale, vale, vale. Ir a castillo, caminar por las calles, visitar la taberna, entrar a la arena, ir al mercado. Caminar por las calles, visitar la taberna, entrar a la arena. Ah, claro, salir, vale. Vale, 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 vale. Y ahora, informe misiones. Clic en el enlace para ver las notas. ¿Cómo? ¿No tengo misiones? ¿Cómo? ¿Estos son nuestros aliados? Tenemos 12 de mierda, tío. ¡Hostia puta! Vale, quiero irme a esta parte a ver qué tal está el mapa de nieve. Pero que... Soy electoral ahora mismo, vale. Eh, lo tengo... Lo que he hecho antes lo tengo subido en YouTube. Iván. Mirad. Toca. Hostia puta. Mira, eso es lo que hice... Hace unos meses. Hace dos meses, casi. Y no me acuerdo ni yo, o sea, por eso. Vale, a ver. Si me quedo quieto, se pausa solo. Vale, 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 a ver. Me gusta. Vale, estos son todos neutrales. Imagino. Sargot. Curao está aquí a la izquierda. No puedo ver el mapa más... Más lejos, tío. Warcher. O sea, que no tengo ninguna misión en sí. Vale, voy a ir para... Para abajo. Voy a ir hacia esa zona, a ver. A ver qué se cuentan allí. ¿Me puedo tirar allí? ¿Me puedo tirar allí? Joder, la musiquita, tío. Me va a hacer llorar. ¿Se escucha mucho? ¿Se escucha mucho? Tendrás que ganar renombre para ser vasallo de alguna facción. Ningún problema. ¿No la escucháis? ¿Esta? ¿Esta? ¿En serio? ¿No se escucha? ¿Verdad? En el streaming está como muy bajita, tío. ¿Por qué? Espérate. Ni puta idea, tío. Vale, ¿en curado quién hay? Vamos a echarle un vistazo ahí. Ida al castillo. A ver quién está aquí. En las tabenas puedes encontrar misiones a veces. O reclutar gente. Vale, Arcanthos. Tomo nota. Yo la tenía quitada cuando jugaba. Si se escucha flojito, se escuchaba. Iván, tío. Me estás escribiendo ya como medieval. Bueno, así de fondo tampoco está. Tampoco va... No me va a saltar el copyright, ¿no? Lady Xiaomi. Y este señor es Boyar Naldera. Hostia, digo Boyar... Boyero Naldera. Hostia puta. A ver, este señor, ¿qué quiere? Os conozco. Soy punto. Tío, por favor, decidme que puedo cambiar eso. Decidme que puedo cambiar lo del puto nombre, tío. O empiezo una partida de nuevo. No sé, me da igual. Lo que sea. Pero no quiero llamarme de punto, tío. Es que si empiezo de nuevo, tengo que hacer el puto tutorial, creo. Y encima es calvo. Decidme que puedo cambiar lo del nombre, tío, por favor. Soy el Boyar Naldera, un vasallo del reino de Baegir y el señor de Curao. Tal vez no seáis noble, pero si demostráis ser un hombre de valor, estaré encantado de medir mi fuerza frente a la vuestra en un torneo o en el campo de batalla. Toma ya. Intenta cuando estés fuera del mundo, apretar donde aparece tu personaje. No me acuerdo dónde era, pero creo que sí puedes. Vale. Vale, a ver, aquí di... Disculpame, pero debo partir. Tengo que cambiar... Mi nombre. Introducir nombre aquí. ¿Cómo, cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? Hostia. ¿Cómo si un chaval... Espérate, espérate. Que fue bastante épico. Espérate. ¿Cómo dijo que se llamaba un chaval? Soy el del gas. Hijo del del bar. Ese. Ese. Espérate, espérate, espérate. Espera. El del... El del gas. Hijo... Del del bar. Ya está. Hostia puta. El de gas. No, pero es el del gas. A ver. Aquí yo creo que... A ver, ¿puedo cambiarlo? Espera. No, tengo que borrar. El del gas. Hijo del del bar. Ya está. Ya está. Hecho. Grande. Vale. Podemos continuar. Vamos. A seguir a hablar con el tío... El bollero. ¿No puedo correr más rápido? Bueno. El del gas. Hijo del del bar. Eres la folla, tío. Vale. Hay una cuestión de la que debo hablaros en privado. ¿Tenéis alguna tarea para mí? Deseo haceros una pregunta. A ver. No tengo nada que hablar con ellos en privado. Voy a decirle... ¿Tenéis alguna tarea para mí? Vamos a ver. Tengo algo con lo que podríais ayudar. Un asunto con el miserable malhechor conocido como Kundrin, el negro. Asesino a uno de mis hombres y lleva escapando de la justicia desde entonces. No puedo permitir que continúe evadiendo su castigo. Así que he puesto una recompensa de 300 tinares sobre su cabeza. Amigos del hombre al que mató. Creen que este asesino puede haberse refugiado con su gente en Izmirala. Puede que seáis capaces de apresarle y darle su merecido. Con lo cual, el botín sería vuestro. En ese caso, lo apresaré y haré cumplir la ley. Ha dicho en Izmirala. Vale. Excelente. El del gas, hijo del del bar. Os lo agradecería mucho. Y también la familia del hombre al que asesinó. Y está claro que la recompensa será vuestra si podéis capturarle. Bien. Que tengáis buena caza. Vale. En Izmirala o como se llama eso. ¿Dónde está eso? Aquí está. Va para allá. Estoy viendo, ¿no? Sí. 25 de marzo de 1257. Estamos. Reclutar voluntarios. Lo primero es eso. Nadie parece estar interesado en vuestro... Vale. Comprar suministros en los compasos y emprended una acción hostil. ¿Cómo? ¿Cómo? La aldea de Ismírala parece estar prosperando. Los campos y huertos bullen de actividad. Sacos llenos de granos y ristras de carne seca atestiguan la productividad de las granjas y pastos de la aldea. ¿Recordáis que esta aldea y sus tierras colindantes pertenecen al Boyard Doru del reino de Bagir? El populacho es indiferente hacia vos. ¿Cómo? ¿No tengo que entrar aquí? Ah, bueno, aquí. Id al centro de la aldea. Pero aquí ahora... Espérate, espérate. Vamos a hablar con este. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo paro el puto caballo, tío? Busco un hombre llamado Kundrin el Negro. Me dijeron que podía estar escondido aquí. Sí, vamos a decirle eso. Muchos extranjeros pasan por nuestra aldea, señor. Si está escondido aquí, seguro que podéis encontrarlo echando un vistazo. Vale. Ah, eso es para saquearla. Vale, ok. Sí, pero tendrá defensa, ¿no? Me imagino, de soldados. ¿Puede ser este tío? Hombre nervioso. ¿Qué queréis? Estoy buscando a un asesino llamado Kundrin el Negro. Vos coincidís con su descripción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! No entiendo, señor. Nunca he matado a nadie. Creo que os dirigís al hombre equivocado. Entonces tirad vuestra espada. Si sois inocente, no tenéis nada que temer. Hablaremos con vuestros vecinos. Y si ellos verifican lo que habéis dicho, os dejaré en libertad. No iré a ningún sitio. Hoy tendréis que luchar para ganaros la plata. ¡Oh! Cuidado, ¿eh? Si no me parece que no entéis nada. Cuoco al cual le... No hay problema. Solamente necesito vuestra cabeza. Ya está. Morir, perro. ¡Oh! ¡Ojo, eh! ¿Cómo bajó el caballo? ¡Ah! ¿Cómo bajó el puto caballo? ¡Que le meto, eh! ¡Que le meto! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Uy, que me tira algo, eh! Espera, espera, espera. Que no me acuerdo de los putos controles, tío. ¿Es la E o la F? Creo que es la E, ¿eh? No, la E es patada. La F es acción. Hostia, ¿eh? Estoy muy verde, tío, aquí. ¿No puede ser tan fácil como en el Conqueror? Voy a atacar... No puede nada de bajar del... Del caballo, tío. A ver. A ver, F. No, a la F no. Y a la E. ¡Que me reviento, tío! ¡Con Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Que me voy a matar, loco! ¡Que me voy a matar! Mira hacia abajo y a la F. Ah, vale, ahora sí. ¿Y la... ¿Y la... ¿Y la arma qué? ¿Cómo lo...? ¿Cómo pongo el arma, tío? Hostia, puta, chaval. Estoy perdidísimo. Verde, verde, pero verde. No tengo arma, tío. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Cómo coño pongo el arma, tío? ¿Por qué no tengo arma? ¿Tengo arma, tío, aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Hijo, puta! ¡Recarga! ¡Me cago, tío! ¡Recarga! ¡Me cago, tío! ¡Recarga! ¡No! ¡Va a matar tú! Me está siendo penoso esto, tío. Me está siendo penoso, tío. Vale, ¿no? Y ahora estamos otra vez de nuevo. ¡Muera, Yosu! A ver, espera. ¿Dónde la habíamos que encontrar? Por aquí. Pero, escúchame. Pero, ¿por qué no puedo...? ¡Ah, vale! O sea, ¿sólo puedo tener un arma? Pero es que yo, por ejemplo, aquí tengo una espada aquí y aquí tengo la ballesta. No puedo tener todas estas armas de aquí. Ah, bueno, a ver. ¿Es por esto? No. A ver. No puedo descartarla. Ahí está. No, ¿todos estos no son armas? ¿Qué puedo tener? Pues entonces, ¿por qué no puedo sacar la espada, tío? A ver, voy a dejar aquí el... La espada la llevo, ¿no? Vale, vamos a ver. Ahora mismo podría... Espérate, para. Eso. ¡Eh! No está aquí ya. Vale, ahora sí que saco el... ¡Oh! Vale, vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Escúchame, escúchame. ¿Dónde está? Ahora el tío ese. Se me ha escapado, tío. ¿Dónde está ahora? ¡Caldrogo! Hijo del negro. ¡He fallado la misión! ¡No me jodas! ¿En serio? Joder, macho, tío. Vamos a volver a hablar con el tío este, a ver qué nos dice. Me va a decir, eres tonto. Eres muy tonto. No tengo. ¡Ay! ¿Quién es este? Alquero nórdico veterano. Somos los hermanos libres. A partir de ahora, solo lucharemos por nosotros mismos. Ahora, dándoos vuestro oro o probaréis nuestro acero. Cuando acabe con vos, lamentaréis haber abandonado vuestro ejército. ¡Toma! Nos habéis encontrado con el grupo de desertores. Tenéis 12 tropas listas para la batalla contra 10. Cargad contra el enemigo. Ordenad vuestras tropas a atacar sin vos. Cargad contra el enemigo. Vamos al lío. Espera, ¿cómo se...? ¡Uhhh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Y esa música? ¿De salvar al... Salvar al... Al soldado Brian? F1, mantener la posición. Mantener la posición. ¡Cago de Dios! ¿Dónde están? ¿Son arqueros? ¿Y la vida que haya...? ¿Tengo poca vida? ¿O me lo parece? Separaos más. Montaos más. Montaos los caballos. Montaos los caballos. No, no, no hay caballos. ¿Por qué no? ¡Guau, bueno! Me van a dar, ¿eh? Tengo poca vida. ¿Y cómo me curo? ¿Cómo? ¿Cómo les ha... ¿Cómo les ha ordenado atacar, tío? Para aquí. Cargad. Les voy a mandar que carguen, tío. ¡Cargad! ¿Y los soldados de mi... O sea, la vida de mis soldados? ¡Me cago, tío! Eh, ¿dónde están mis soldados? ¡Me cago, tío! ¡Me cago, tío! ¡Oh, shit! ¡Ah, qué mal ha presionado! Es que me indica contra unos arqueros veteranos. Pues tiene... Combate a cuerpo-coco, además de ser a distancia. ¡Joder, chaval! F, pero F, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¿Qué hacen? ¿Dónde vas? Ah, que me han presionado y me han llevado al castillo. Tras sufrir días terribles en poder de vuestros captores, se os presenta una posibilidad de escapar y la aprovecháis. ¡Let's go! Después de torturar... De torturaciones ahí, día tras día. ¿Y cuántos somos? Uno. ¿No? ¿Y este quién es? Desertores. ¿Y ahora qué hago? Madre mía, estoy en la mierda, tío. Vamos a curado. A ver qué nos dice el señor, este bollero. Dios. Pero, ¿y por qué se haré esto en azul, esto en blanco y otros por ahí en naranja? Porque son facciones diferentes, ¿o qué pasa aquí? ¿Y dónde puedo ver lo de las facciones que hay, torroyo? A ver. Ah, a lo mejor en la... Empezó en aquel grupo, inventario, misiones, informes, acampar. Informes. Informes. Ven informes, ven informes de tamaño del grupo, ven informes de misericordia. A ver. Solo abollar naldera. Al bollero nalga. Al bollero nalguera. Ven informe de vuestra relación con las facciones. Indiferente, indiferente. Amigos, ahora mismo... Soy neutral con todos, realmente. No tengo ningún amigo, nada. Vale, vale, vale. Y tengo que ir haciendo misiones con algún señor para ganarme su confianza y entonces empezar a tener... Vale, vale, vale. Vamos a ir al castillo, vamos a ver. Vamos a volver a hablar con este señor. ¿Ves esas son las facciones de todo el juego? Me parecen pocas, ¿no? O son las que conozco yo y hay más aún. Volvemos a encontrarnos. El del gas, hijo. El del bar. Hay una cuestión que... Sobre ese trabajo que me encargasteis. Sí, habéis hecho progresos. Me temo que se ha escapado. Aún estoy en ello. Me temo que no podré realizar esta misión. Me temo que se ha escapado, voy a decir. ¡Ay! Es triste no sé qué. ¿Algo más? ¿Alguna tarea para mí? Necesito enviar una carta a Boyar Cabel. Que ahora... ¿A Boyar Cabel? Usted tú. Que ahora debería estar en castillo Radogir. Si os dirigís hacia allí, podrías entregársela. La carta tiene que llegar a sus manos en 30 días. Desde luego. Tengo intención de pasar por castillo y no sería ningún problema. Dudo que me encuentre con... En un breve plazo, señor. Será mejor que enviéis a otra persona. No soy un lacayo, señor. Contratad a un emisario para esas trivialidades. No, desde luego tengo una... Vale, esa por ejemplo. Os lo agradezco. El del gas hijo del bar. Aquí tenéis la carta. Y una pequeña suma para cubrir vuestros gastos de viaje. Dadle mis saludos a Boyar Cabel cuando le veáis. Vale. ¿A dónde tenía que ir? Ah, ¿puedo reclutar por las aldeas? Aunque no tenga reputación. ¿A dónde tenía que ir? Mientras que vaya hacia donde tengo que ir, puedo reclutar, ¿no? A Radgar o algo así, ¿no? Tendría que ir. No puedo mirar. Más allá de aquí, tío. En Radogir. Castillo Radogir. Vale. Voy a pasar por Rebache. A ver qué me dicen. Reclutar voluntarios, ¿no? Sí, son aldeanitos. Es como... Un reclutar para aquí se ofrece voluntario a seguiros. Entiendo. ¿Dónde veo el dinero que tengo? Un inventario, a lo mejor. A 402 denares. Qué puta madre. Vale, vamos a Zumbuja. Y reclutamos también. 20 denares. Reclutamos. ¿Por cuántos? ¿Por cuántos? No lo he visto. ¿Cuántos somos? Eh... ¿Por qué somos cuatro? ¿Cuatro? No, este son 20, eh. Este ha sido 20, tío. Pero... Escúchame. ¿Dónde se ve cuántos somos? ¿De esos dos lados? Porque cuatro es imposible. Si hemos reclutado 10 en Zumbuja y 10 en Rebache, son 20, tío. Ah, solo un tío. ¿Solo un tío? Ah, hostia. Cree que era más, tío. Qué putada, ¿no? Voy a ir mirarla, a ver si puedo reclutar a otro. Hostia, pues es un pateo que flipas, ¿no? El reclutar aquí ahora mismo. ¿Tienes que ir de uno en uno? Es que me parece una exageración, eh. Que yo he visto ejércitos por ahí de 200. ¿Tengo que ir a 200 aldeas reclutando? Me parece una puta locura, tío. Acercaos a las puertas y saludad a la guardia. Vamos a ello. No, 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 no. Vamos a irnos de aquí. Eh, pasa que no se sigue nadie porque no tienes prestigio. ¡Ah, vale! ¿Qué es esto? No os tengo miedo. Luchad conmigo si os atrevéis. ¿Cómo? Rencillo. Hostia, puta. ¿Esto qué pasa? ¿Que salen de la nada o qué pasa aquí? ¿Crees que puedo con ellos? Sí, serán mejores, ¿no? Que nosotros. Va, voy a cargar contra ellos. Va. Seguidme. Está muy alto esto, ¿no? Espérate, espérate. Vamos a parar, vamos a parar aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, atacad, atacad. ¿Esto cuánto tarda en cargar? ¿Esto cuánto tarda en cargar? Vamos. ¿Cuánto tarda en cargar esto? Pero, ¿por qué no carga, tío, esto? ¡Toma! ¡Me cojo, Dios! ¡Vamos! ¡Me cojo, Dios! ¡Joder, que se ha picado esto, eh! ¡Vamos! ¡Te arrepiento! ¡Te arrepiento! ¿Ya está? ¡Let's go! ¡Vamos! Ya está, ¿no? ¡GG! ¡Easy! ¿Y dónde están los míos? ¿Han muerto todos? ¡He perdido a todos mis soldados! Igual tenía que haber vendido a algunos, eh. ¿Qué es esto? ¿Pisionera? ¿Contratada? Tenía que ir a la castilla de Radogir. Vamos para allá. Es que salen de la nada, tío, los rebeldes estos que hay por aquí. Vale. Voy a arcavel. Vale. Pues la petición es transmitida. Y finalmente voy a arcavel aparece en el patio para hablar con vos. Continuar. ¡Ole! ¡Qué guapo es! La armadura está guapa, eh. ¿Os conozco? Bueno, me pregunta. ¿Os conozco? Y dice... Soy el engas hijo del bar. Igual nos mata. Me llamo el engas hijo del bar. A vuestros servidores, señor. Soy... Vale. Soy el bollar cabel. Un vasallo del reino de Baegir. Y el señor de Castillo Radogir. Parecéis un mercenario, otro buitre, que llega a engordar de la miseria de esta tierra. ¿Qué sucede? Vale. A ver... Traigo un mensaje del bollar Naldera. Del bollero. Nalguera. Oh, dejadme ver eso. Vaya, vaya. Me alegro de que me hayáis traído esto. El del gas hijo del bar. Este es mi sello. Prueba de que lo he recibido. Enviad mis saludos a bollar Naldera. Cuando volváis a verle. ¿Algo más? ¿Tenéis alguna tarea para mí? No, el del gas... Del hijo del bar. No necesito vuestra ayuda en estos momentos. Eh... Deseo haceros una pregunta. Sí, ¿qué pasa? Uf. A ver, esto de hacer una alianza duradera y todo lo yo... Es que... Vale. Ahora mismo no tiene sentido. ¿Qué noticias hay en el reino? Actualmente no hay ninguna campaña en marcha. Estamos esperando a que se designe un mariscal. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Cómo va la guerra? No, es que no hay guerra. No importa. Ya está. Vamos a hablar con el otro. Disculpadme, pero debo partir. Salir. Oye, tiene su cosilla, ¿eh? Aunque sea PvE, pero es que te mete en el mundo, ¿eh? De Mountain Blade. Esta mierda, tío. Vas hablando con uno o con otros. Y tiene como muchas preguntas. El lore puede estar bastante guapo, tío. Te vas creando aquí tu propia... Historia. Vale, vamos al castillo. Vamos a hablar con... El bollero... El... El... El nalguera. Bollero, nalguera. Y llega un momento en el que te saltan los diálogos porque serán las mismas misiones. Sí, ¿no? Eh, no está el bollero. La verdad, no me soy familiar. ¿Cómo que no? Soy el del gas, hijo del del bar. Creo que nunca he oído... Pero si he... He hablado con tu marido, Lady Xiaomi. ¿Dónde está el bollero, nalguera? Escuchad. Le pongo los cuernos a... Es que le ponga los cuernos al este. Quiero mejorar mi relación con un señor. ¿Podéis ayudarme? El del gas, hijo del bar. No os conozco lo suficiente para actuar en vuestra defensa. Lo siento. Pues discúlpame, pero debo partir. Adiós. El del gas, hijo del del bar. O sea que igual no está... Vamos a caminar por las calles. No creo que esté caminando por las calles por aquí, ¿no? ¿Dónde está el bollero? El herrero. Estoy buscando algo de equipamiento. Mostrarme. Claro, señor. No encontraréis armaduras de mejor calidad que estas en... Que estas en toda Calradia. Joder, está caro, ¿eh? 6.448 Grand Yelmo al lado contundente. La hostia. La hostia. Es el equipo legendario. Ah, pero que aquí hay más... No, pero... Adiós. Ah, ¿tengo que vender esas piezas de rebeldes? Si no está en un feudo, estará por el mundo. Vale, ¿cómo puedo vender...? ¿Cómo puedo vender todo esto? A ver. Llevo las mejores. Espera, esto fuera. Me quedo este, ¿no? Más 14 de protección. Borro este... ¿Cómo vendo? ¿Cómo vendo, tío? ¿Cómo lo vendo? Esto me da más 4 a la protección de piernas. Y voy más 21 al cuerpo, tío. Uf. Y no tengo nada en las manos. Control, click. O shift. A ver. Vale, 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 vale. Ya está, ¿no? ¿No? ¿He recibido a todo? A ver si se ve, tío, el puto dinero, tío. La P. La P sí, ya lo he recibido. Vale, entonces, si no está en su castillo, está fuera, ¿no? Vamos a salir. ¿Y cómo lo encuentro, tío? Vamos a rebache a ver si podemos reclutar. ¿Es aquí? ¿Será ese? Grupo de bollar de larguera. Sí, 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 ese, ese. Ay, su puta madre. Pero espérate, voy a intentar reclutar primero. Ahí da curado, ¿no? Reclutar voluntarios, 20 denares. Salir. ¿Cuántos se ve? Va, he reclutado una mierda. Vamos a subbuja otra vez a reclutar. La aldea de Nomar ha sido saqueada por el grupo de cones. ¿Cuántos? Bien, bien, ahora sí que estoy reclutando. Vamos a hablar con... Con el bollero. ¿Este quién es? ¿Quién es ese? ¿Grupo? Ah, no, no, no. Este es otro. Este, 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 este. Volvemos a encontrarnos el de casi joder del bar. ¿Qué sucede? A ver... He venido para haceros saber mis exigencias. ¿Cómo? Hay una cuestión de la que debo hablaros en privado. Vale. Perdonadme, pero no me gusta ir urdiendo por las esquinas. ¿Cómo? ¿No tengo que decirle lo de la carta, tío? ¿Tenéis alguna tarea para mí? Probablemente ya sabéis que soy el señor de la ciudad de Curao. No obstante, hace ya meses que Curao no me entrega los impuestos y las rentas que me debe como su legítimo señor. Por favor, aparentemente el populacho se ha vuelto desleal y necesito que alguien vaya y les recuerde sus obligaciones. ¿Y qué les persuada si no quieren escuchar? Si vais hasta allí y recaudáis los impuestos que me deben, os concederé una quinta parte de todo lo que traigáis. Gulo. Ah, te la dio por hecha la misión, vale. Una oferta justo, señor. Trato hecho. Venga, vamos a hacerlo. Me congratula... Oír eso. El del gas, hijo de del bar. Os confío esta tarea. Recordad, esos ciudadanos son bichos taimados. Buscarán cualquier excusa para no pagar la cantidad que legítimamente es mía. No dejéis que os engañen. En Curao, ¿no? Vamos para allá. Recaudado de impuestos para el Boyana. Ahí está. Recaudado hasta dentro de un tiempo. Comenzar la recomendación. Ignoradlo si continúas. La gente del Curao está indignada con vuestras demandas y lo consideran extorsión. Están inquietos y puede que reaccionen de mala manera si continúes presionándolos. ¿Qué es lo que veo? ¿Que me ataquen? Dice que Boyana Aldera puede enfadarse. Ignoradlo si continúas. Venga, venga. Dinero, dinero. Reco, reco. Reco, reco. Me van a pegar, ¿eh? Guau, guau, chaval. Los estamos dejando secos, ¿eh? O sea, la cámara y todo eso está... 108 denares. Me ha dado uno. ¿What? ¿Esto no para? Los estamos dejándose con 110. ¿Qué es esto? Sí, dura cinco días. Incidente fronterizo. Os llega un mensaje de que campesinos de Mechín mataron a algunos granjeros de Tostdar en una pelea sobre el desvío de un gran arroyo. Aunque no sabéis si los rumores son ciertos. Parece que este incidente ha provocado un escándalo entre los reinos de Suadia ofreciéndoles la posibilidad de atacar a los reinos del norte, si así lo desean. Nota, posibilidad de reducir esto a rumor para facciones no jugadoras. Vale. ¿Y esto no se puede saltar los cinco días? Os interrumpen mientras recaudas los impuestos de curao. Una gran banda de enfadados ciudadanos está acercándose, invitando y portando antorchas y armas. Parece que pretenden luchar con vos. ¿Qué decías, Iván? ¿Qué decías? Hostia, puta. ¿Y mi caballo? ¿Y mi espada? ¡Cagos de Dios! ¡Voy! ¡Cagos de Dios! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Vamos! ¡Joder! Vuestra rápida respuesta y mano dura han acabado con la revuelta. Seguramente si queda gente con ganas de rebelarse contra vos, se lo pensarán dos veces a partir de ahora. ¡Let's go! Contra el bollero nadie se mete. Y contra el hijo del bar tampoco. ¿Cuánto llevamos? Vale, vale, vale. ¿Ya está? Presupuesto semanal. ¡Uf, tío, chaval! Ah, pero que sigue esto, ¿eh? Declaración de guerra. Reino del Norte ha declarado la guerra a Reino de Swadia. ¡Ujú! ¡Que empieza la pelea! Reino de Rodoc y Reino de Swadia han hecho los paces. Vale, ¿y yo en qué reino estoy? Había recado si me... Espera que le lleguéis el dinero. Escúchame, ¿y si no le desentrego el dinero? ¿Qué pasa aquí? Ahora mismo estás haciendo misiones para Reino de Barak. Vale, vale, vale. Es verdad, Reino de Barak. Vale, ¿y si me voy con el dinero, qué pasa? 7.000 de Henares. Me voy a otro reino, tío. Estaría guapísimo, tío. ¿Qué pasa aquí? No puedo ver hacia arriba, tío. Es que no puedo ver nada. A ver, facciones. En ese grupo. Informes. Vale, va a equir. Vale, Norte. Norte está contra Swadia, ¿no? Y Swadia tiene a Rodoc como aliado. Usa la AWS, a ver si... A ver. ¿Cómo que...? Ah, AWSD, es verdad, es verdad. Hostia, vale, vale, vale. Acabo de descubrir un mundo. Gracias, Iván. Sí, han hecho las paces, tío. Me había liado. Coño, y aquí no hay nada. Vale, vale, vale. Rey... ¿Dónde se ve cuál es el... Cada región, tío? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se sabe? Por ejemplo, este es Baesir, o como se llame. ¿Cómo sé yo que este es Baesir? En el mapa. Tres, seis. Hay seis. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Ponte encima de un Feudo. A ver. Ah, vale. Reino de Bae. Vale. Reino de Swadia. Reino de Rodok. Swadia y Rodok estaban aliados. ¿Suadia también es esto? Esto es Kergit. Esto es... Eh... Sultana... ¿Kobat? Sultana... Sultana... Sarrani. Bueno, en los informes sale otra cosa, ¿no? Bueno, va. Vamos a entregarle el dinero al tío este. ¿Queremos prosperar o no? Ir al castillo. O tengo que... Tengo que... Uy. ¿Está bien? Ahora sí que estás aquí, ¿eh? Qué cachondo el tío. Para entregar el dinero sí que está. A tiempo. Eeeh... 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 Soy... Soy un vasallo del reino de Baegir y el señor de Bacek. Hostia, que este no es el bollero. Tal vez no seáis nobles, pero si demostráis ser un hombre de valor, estaré encantado de medir mi fuerza frente a la vuestra en un torneo o en el campo de batalla. O sea, ¿qué sucede? Eeeh... A ver, tengo una tarea... No, vale. Disculpame, pero debo partir. No sé. Pero no está aquí, tío. Como tarde mucho, me quedo el dinero. No. Vamos a reclutar en rebache. ¿Cuántas veces se pueden reclutar cada día, a lo mejor? ¿Es este? Sí. No, este no es. ¿Caravana? ¿Dónde está, tío? ¿Qué pone? ¿Qué pone grupo de Boyard Trulli, tío? ¿Ya no está el Boyard en Alguera ese? ¿O cómo se llama? ¿Ha cambiado de... De... De señor? ¿Curado? No puede ser. Voy a reclutar aquí, abajo. Ah, que pueden entrar otros señores aquí. Se escucha muy fuerte, la música. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh, Dios! ¿Pero dónde están mis soldados? ¿Dónde están mis soldados, tío? ¿Van abandonados o qué pasa aquí? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Es un puto mazo, tío? ¿Es un segador o qué? ¡Segadores de hierro! Vamos a tomar por culo. ¿Ya está? Mira, hasta luego. Bueno, entonces, ¿has reclutado o no has reclutado? Ahora sí, reclutar voluntarios. ¡Veintiuno! ¡Let's go! Vamos haciendo, ¿eh? ¡Tropas! Vamos a reclutar ahí. Se va poniendo la cosa interesante, ¿eh? El grupo no tiene nada para comer. ¿Cómo que no? ¡Si tenía comida, tío! ¿Dónde puedo comprar comida? Comprar consumidores o los compresinos. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pasa? Ah, vale. Que cuesta más caro aquí. Vale, 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 vale. No hay problema. Ahora vamos al castillo. Ha curado. De momento no está. Creo que está el tío este aquí, ¿eh? En las tabernas. Vale, 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 vale. En las tabernas, ¿no? A lo mejor. Me gustaría invitar a una jarra de vuestro. Mejor vino a todos los hombres que entré aquí. No hay de aquí en... Para esto. Que todo el mundo aprecie la generosidad del gas, hijo de bar. Para... Con la gente de curado. ¿Pero cuánta pasta es eso? ¡Hostia, mil denares! Es que aún no le he entregado la pasta al tío ese. Supongo que debería de irme. Porque el bollero me va a reventar. Me estoy gastando su pasta, tío. ¡Hostia puta! Visitar la taberna. Ya estoy ahí, ¿no? Espérate. Voy a ir al mercado. Evalutar los precios locales. Comercial con el... A ver, está aquí. Vamos a hablar con él. ¿Es él? Es verdad, ha comprado comida, es verdad. Este no es, ¿eh? Este es Boyard Rully, tío. ¿Pero puedo comprar aquí la comida? No puedo, ¿no? ¿Sabéis de alguien en este reino que tenga un trabajo para un hombre como yo? Bueno, soy... Bueno, rey Jaroglek. Suele buscar mercenarios para sus campañas. ¡Hostia! El rey Jaroglek. Jaroglek. Dejadme pensarlo. He oído que Boyard Bulldrat, cerca de Kudan, ha estado teniendo problemas con unos bandidos que operan dentro de su área. Tal vez os interese hablar con él. En Kudan. Ok. Dejadme... He oído que Boyard... Me herida... Puede... Me ayuda para rescatar a un miembro de su familia apresado. Tal vez os interese... Joder. ¿En serio? ¿Pero cuántos...? Hay de dar para rescatar a un miembro de su... Joder. ¿Otro? He caído arriba... ¿Pero cuántos tiene aquí? He oído que el maestro de la cofradía, aquí en Curao, ha puesto recompensa por las cabezas de varios bandidos que han estado atacando a viajeros en el área. Vale. El maestro de la cofradía. Hablaremos con él. Pero ya está, tío. Por favor, que termine esto, tío. No quiero más. No puedo comprar, tío. Hostia, por aquí hay... Uf. Me esperaba lo peor aquí, eh. La verdad. ¿Esto es para cagar? No, para ducharse. Ah, en el mercado. Evalúa los precios locales. ¿Cómo? Mercado de bienes. Ah, aquí. Vale, vale, vale. Pues más o menos... Yo creo que el precio es parecido, eh. Pero me estoy gastando la pasta, eh. A ver. ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué es lo que mejor renta? Los cereales, ¿no? A lo mejor. ¿Y cuánta cantidad hay? 50. Eso es 30. Los cereales, ¿no? ¿Y qué... ¿Qué diferencia hay entre estos cereales, tío? Nada, ¿no? Es porque puedes comprar como máximo 6. Vamos a comprar como máximo 6. Luego lo otro más barato. Lo más barato. Pieles esto, ¿no? Que será para craftear, supongo. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo les doy comida? O ya está. O se pone automático. O sea, tengo caballería, loco. Tengo un tío con caballería. Tengo un puto burro. ¿Cómo que es esto? ¿Qué orden tenéis, señor? A ver, tenemos... Ah, ya son mayorcitos. Ok, ok, ok. Vale. Eh... Tenía que hablar con un maestro de aquí, ¿no? Caminad por las calles. Vamos a ver. ¿Sí quién es? Me caeré de caballos. A ver. Buen día, ¿qué puedo hacer por vos? Estoy pensando en comprar un caballo. Decidme qué se encuentra. ¿Eh? Tenéis un buen ojo para los caballos, señor. No encontraréis mejores animales en ninguna parte. El que tengo es que no sé cómo... Caballos de guerra de té. Hostia, eso vale basta, ¿eh? Nada, de momento nada, ¿no? Hostia. 8, 41, eh. Velocidad 41, el mío, eh. Maneobra 46, este 42. Vestida 10. 8. Puntos de vida 100. 120. Me quiere que haga lugar. Ah, está bien, está bien. Nada, de momento bien. Así. No hay tanta diferencia. Vamos a seguir a ver. Me está dando las ganas de jugar otra vez al Warband. Pero el Warband... O sea, el Bannerlord también estará muy bien, ¿no? Maestro de la cofradía, ¿eh? Es este. ¿No tenéis un trabajo para mí? Hola, desconocido. Supongo que acabáis de llegar. Eh, ha curado. Soy el maestro de cofradía de esta ciudad. A ver. Hemos oído que hace más o menos una semana algunos pellejeros en la ruta hacia Amazén han sido atacados por piratas. Nos gustaría que localizarais a estos piratas. Los mercaderes de la ciudad nos dan... ¿Nos dan? ¿Dado? Bueno, nos han dado una descripción de su líder y han reunido dinero para la recompensa. Si podéis acabar con ellos, será vuestra. Sí, lo haré. Muy bien. La banda debe hacerse de... Debe haberse desplazado ya. Pero es muy posible que otros viajeros los hayan visto. Vale. Vámonos de aquí. ¿Hacia dónde ha dicho? ¿Se puede ver eso? ¿Se puede ver eso? Hostia, lo de recaudar. What the fuck. Os ha pedido que recaudéis los impuestos. Os ha ofrecido un quinto de todas. Esta misión ha sido completa. Aplaz con el boyar. Para reclamar vuestra recompensa. La recompensa ya la tengo. No, pero este tío no sé dónde está. La verdad. Si no, se lo daría, la verdad. No tengo ni... ¿Al lado del rebache? A ver. Es que yo creo que ha muerto o algo ese tío. O sea, que es imposible que... Por aquí, tío. Pero no lo veo. Pregunto a sus vasallos. ¿Hay alguien dentro de curado? No, no hay nadie, tío. Bueno, voy a reclutar en rebache ya que estoy. Voy a hacer un ejército al final de solamente de este pueblo. No puedo. Oh, what? Qué raro. Vamos a su empuja. Eh, ¿ese quién es? Cuidado, eh. Que son bastantes. Yo creo que no pasa nada, eh. Es del reino de Baegir. Desde aquí, ¿no? O sí, o es vasallo. Grupo de bollar. A ver. Soy el de gas. Soy un vasallo del reino de Baegir. Y el señor de Subbuja. No he oído nada sobre vos. Pero tenéis aspecto de alguien que podría llegar lejos algún día. Wow. A ver. ¿Deseo haceros una pregunta? Estoy buscando un grupo de bandidos que responden a esta descripción. ¿Los habéis visto? Los caminos están llenos de bandidos. Pero ese nombre concreto no es nuestra familia. Vale. ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué está haciendo vosotros y vosotros nombres? Estamos reclutando nuevos soldados de... En fin. Las circunstancias han habido... Han cambiado desde que tomamos esa decisión. Puede que... No sé si es en breve. No quiero saber nada de eso. No, eso ya lo he hecho. La primera acción. No, discúlpame. Pero debo irme. Vamos a lo de la misión esta. 60 días para finalizar. 3 de abril. Uno de los piratas que atacaron a los viajeros cerca de cura hoy. Vuelve a informar de los... Vale. ¿La primera opción de la pregunta? ¿La primera opción de la pregunta? Ah, vale. Aquí. Voyar. Joder, tío. Es que aquí... ¿Nelag era? Era este, ¿no? Hacia Kudan. Y debería estar cerca de Zulus. ¿What? Hostia, tío. ¿Está tan lejos? ¿Qué dueño hace allí, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? Es ese, ¿no? Me he preguntado bien, tío. Vamos, pienso yo. ¿O me estoy quedando aquí ahora loquísimo? ¿Campo de entrenamiento? ¿Para qué sirve eso, chavales? Es el tío con el que acabas de hablar. ¿Qué va? Espérate, espérate. A ver. Vamos a parar aquí un momento. Para mejorar tropas. Nice. Vale. Ah, es verdad. La aldera. Hostia puta, es verdad. La aldera. Vale, tengo que volver a hablar con alguien. Con este, este, este. ¡Cógelo! He hecho 46, ¿eh? Tengo que reclutar más peña, tío. ¿Me vale pasta? ¿Mejora las tropas o cómo está eso? Tío, que no alcanzo, ¿eh? Tío, que no alcanzo. ¿Qué está pasando, tío? Calé por culo, tío. Me estoy yendo a tomar por culo. Las sopas te cobran por semana. Ah, amigo. Vale, vale, vale. Vale, vale. Tío, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Dónde están los vasallos, tío? Voy a probarlo del campo de entrenamiento. A ver. ¿Es muy caro? Voy a reclutar primero aquí. No, no está adentro porque... Espérate. No está adentro porque... Si no, lo pondría aquí, ¿no? Pone curao reino de Paegir. Y a lo mejor te pone el vasallo que está ahí dentro. ¿No, no? ¿O qué? No tiene sentido. Ah, tiene que salir para... Vale, voy. Ahora voy para allá. Ha curao. Me engancha este juego, ¿eh? La hostia, tú. Vas haciendo cosas... Y te pasa el tiempo volando. Que, por cierto... A ver. Os acercáis al campo de entrenamiento. Donde podéis practicar vuestras habilidades marciales. ¿Qué clase de entrenamiento deseáis practicar? A ver. Practicad con el combate al cuerpo. ¿Cuál es para practicar? ¿A ver con el entrenador? Qué bonito, ¿no? El campo de entrenamiento. Tenéis un buen día, muchachos. Tenéis aspecto de algunos... De alguien que viene a buscar aventuras en esas tierras. Blablabla. No sé si este lugar tiene aspecto de campo de entrenamiento. Tal vez podría aprender a luchar aquí. Sí, tengo algunas preguntas. En realidad ya puedo empezar. Practicar. ¿Cómo? ¡Oh, tío! No, tengo que irme. Una víctima. Vamos para curao. Qué cabrón. Vale, yo... Yo, por ejemplo, me aceco aquí al castillo. Ah, vale, sí. Verdad. Aquí no está. Vamos a curao. A ver si está aquí. Oye, no se escucha la música. ¿Por qué? No está, no está, ¿eh? No hay nadie. ¿Por qué no hay nadie, tío? Bueno, pero puedo preguntar, ¿no? A la lady esa. ¿Sí o no? Vamos a probar. O a un guardia de estos, a lo mejor. No. Y me hablan en inglés. Let's go. Hay alguien ahí, tío. Pero no está el calvo. ¿Este quién es? Soy Ledwin, buscador lejano. Hijo de Hakrim, el viejo. Y debería ser el rey de los nórdicos de Calradia. ¿No está el reino del norte gobernado por el rey Nagna? Me han buscado porque he recorrido grandes distancias incluso para estandales nórdicos. En busca de sabiduría. Antes de llegar a la mayoría de edad, mi padre me envió a estudiar a las cortes y universidades allende de los mares. Si los nórdicos desean llamarse a sí mismos herederos del imperio de Calradia, entonces deben actuar como tales y conocer las leyes y las letras. No contentarse solamente con la guerra, el saqueo y el alcohol. Mi padre murió antes de que yo terminara mis estudios. Sin embargo, y cuando yo volví rápidamente a mi hogar a reclamar su trono, mi barco zozobró en una tormenta. Uno de los pases de mi padre, Ragnar, aprovechó la oportunidad para difundir rumores sobre mi muerte. Reunió a todos los que apoyaban a... y se proclamó rey. Consolidando su poder estos últimos años. Hostia, chaval. Aquí el lore he cuidado, ¿eh? Dice que iré a vuestra causa y adoraos a reclamar vuestro trono. Hostia, chaval. Por eso permanezco en el exilio, aunque ahora no busco sabios de tierras lejanas que me enseñen, sino guerreros que regresen conmigo a la tierra de los nórdicos para recuperar mi trono. Si Ragnar duda de mis habilidades para gobernar, entonces que me lo diga cara a cara mientras nos miramos por encima de nuestros escudos. Un guerrero puede ser letrado, y un letrado puede ser guerrero. Y yo creo que solo quien combine ambas habilidades puede ser rey. Hay muchísimas historias así. Ledwind, buscador lejano, tío. Es el primero que ha confiado en mí, en verdad, ¿eh? Quiero unirme a vuestro trono de un momento. Pero tendría que irme a otro lado, ¿no? Va, voy a unirme a su causa, tío. ¿Estáis seguros de querer hacerlo? El del CAS, hijo del VAR. Reclamar el trono no es algo fácil. Los señores del reino han jurado lealtad al rey Ragnar. Tales juramientos a usurpadores son obviamente ilegales, y algunos señores podrían unirse a nuestra causa. Pero tenemos un duro camino por delante. Una cosa a nuestro favor es que el poder del rey Ragnar es muy inestable. Gobierna sobre un laberinto de rivalidades y vencillas. Los señores evitan cooperar a menudo y muchos buscarían gustosamente un líder mejor. Sí, pero Iván, si no le ayuda a este tío, ¿qué hago? O sea, mejor estar en un enfrentamiento, ¿no? En alguna guerra o en algún lore, ¿no? Ahí yo por libre, por ahí. También es verdad que no sé muy bien qué puedo hacer yo por ahí libre. Entonces esto me ayuda a qué tengo que hacer. Deja que se muera un ratillo. Claro, claro. Si ayuda a este hombre... Luego puedo hacer también mi reino, ¿no? O no. Puedo traicionarle o puedo hacer historias, ¿no? Bueno, pues de momento le ayudo. Me forjo un ejército y unos hombres leales. Y... No, porque este hombre también tendrá unos hombres leales, ¿no? Que a lo mejor pues los empiezo a reclutar yo. Sí, sí, puedes hacer lo que quieras. Es lo lindo del juego. Va, no tengo esta contienda. Y así me voy... ¿No tiene hombres leales? O sea... O sea, este hombre... Nadie... Nadie... No tiene ni ejército ni nada. Es solo un tío. Entonces... ¿Qué me beneficia a mí? O sea, ¿va a llegar allí? Va a llegar allí y no... Y no ofrece nada. Ni ejército ni nada. Tú le vas a ayudar a recuperar su trono. Vale. No me gusta entonces. Tenéis razón. Tal vez debería pensarlo un poco más. Adiós por ahora. Let's go. Vale, vamos a hablar con esta señora. Es el pared de alguien. No está, tío. Aquí... Ah, voy a llegar a la reguera. Está actualmente en Castillo Dramur. Tío, ¿qué coño hace ahí, tío? ¿Qué coño hace ahí, tío? ¿Dónde está eso? Castillo Dramur. ¿Dónde está eso, tío? ¿No puedo buscar un castillo de alguna manera? ¿Dónde está ese castillo, tío? Ah, está aquí. Castillo Dramur. Vamos para allá. ¿Qué coño hace allí, tío? A ver qué me dice del dinero. Que me he gastado suyo. Lo de rastrear a los bandidos, pues no sé. F. ¿Desertones? Me están siguiendo, ¿eh? Son 14. Lo vamos a reventar. Somos los hermanos libres. A partir de ahora, solo lucharemos por nosotros mismos. Ahora, dadnos vuestro oro o probad nuestro acero. Cuando acabe con vos, lamentaréis haber abandonado vuestro ejército. Cargar contra el enemigo. Eh, 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 quietos, 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 quietos. Manteneré la posición. Es que no lo entiendo muy bien. ¿Dónde están? Tengo, tengo aquí... Cuidado, eh. Que tengo ya aquí ejército. Es que F1, tío. No entiendo muy bien. Le doy F1. Selecciona orden 1. Grupo 1. Ah, vale. Lo del 1 esto no lo he hecho. Órdenes de movimiento. Órdenes de formación. Órdenes de fuego. A ver. ¿Montar a los caballos? No van a montar a los caballos, ¿no? Ahí vienen, ¿eh? Cargad. ¿Cargad? ¿Por qué no cargan? ¡Me cago de Dios! No cargan. ¿Por qué no cargan, tío? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Me estás reventando, tío? ¿Me estás reventando? ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Por qué no atacan los míos? Les he dado a puto cargar, tío. ¿Qué pasa? ¿No te acaban los míos? ¿Por qué? Nueve muertos, tres heridos. Vamos a ver. Mantener la posición. He tocado esto, ¿no? Esto no es nada de eso, tío. No voy a bajar del caballo esta vez. ¡Ah, vale! El 3 es la caballería. A ver. Ahora tengo seleccionado. Seguidme. ¡No, no! Espera, espera, espera. Vale, ya le voy cogiendo el rollo. Ya le voy cogiendo el rollo. Yo sé qué hace, tío. Guay, tengo muy poca vida yo, tío. ¿Cómo me curo? Guau, 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 me matan, me matan, eh. Hostia. ¿Ha muerto mi compañero de caballo? Hostia, sí, ha muerto. No se me ha presionado. No se me ha presionado, tío. No se me ha presionado, tío. Hostia, el señor Fulgor. Hijo del bar. No se ha hecho raid. ¡Ey, cuervo! ¿Qué pasa, tío? Cuervo blanco. ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias, Fulgor, tío, por esa raid. Bienvenidos a todo lo que venís de parte de Fulgor. Acabamos de sufrir una derrota contra unos miserables batidos. Mándole al warband. Sí, tío. Estaba matándole al warband. Estaba un poco ajuviado con el papatón. Eh, tras oferir días terribles en poder de vuestros captores, nos han hecho unas torturaciones increíbles, se os presenta una posibilidad de escapar y la aprovecháis. Continuar. Vale. Volvemos a estar otra vez en la mierda. Entonces, ahora, teníamos que ir al castillo de este señor. ¿Y por qué estoy aquí abajo? Castillo de... ¿Teníamos que ir a Dramog? ¿No? ¿Dónde estoy yo? Ah, bueno, claro, porque nos han capturado. Vale, vale, entiendo. ¿Soy uno? ¿Soy este? ¿Cuánta pasta tengo? ¿Me quita pasta? ¿4.900? ¿Puede ser? ¿Me quita pasta? Me va a matar. Me va a matar el bollero, tío. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué pena doy? ¿Cómo consigo un caballo? Tengo que reclutarlo otra vez. Bueno, que... Comprarlo. Cuando vaya el tío este y le diga al bollero que me han robado hasta el caballo, creo que no va a querer ni verme. No, 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 no. ¿Cuántos son? No los he visto, eh. Tío. ¿Qué? 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 Corre, corre, corre. En el gas, hijo de del mar. Corre. Entra. Acercaos y saludar a las puertas. Decid que necesitamos ayuda. ¿Va a llorar, gastia? No está aquí. No está aquí. Voy a llorar, narguera. No está, tío. Ah, sí. Maldera, aquí está. Está por los campos que debería estar cerca de curado, tío. Es que lo reviento, tío. Te juro que le estoy cogiendo mucho asco al narguera, eh. Te lo juro que estoy cogiendo mucho asco. Ahora está curado, cerca, tío. Buah. Buah, 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 buah. ¿Dónde? ¿Dónde recluto tropas de esas? Lo primero necesito un caballo, tío. Tío, la musiquita me está rayando. Uf, aún la sigo escuchando. ¿Dónde están los caballos? ¿Es este, no? ¿Es este? ¿No? No, este no es. ¿Dónde está? Quiero comprar tierras. ¿En serio? ¡Hostia, puta! No, no, no. Vamos a irnos de aquí. ¿Podemos comprar tierras? ¿En serio? Está desnudo mi personaje. ¡Hostia! ¡Hostia, hostia! Un caballo. Necesito un caballo. ¿Dónde hay un caballo? Tío, he perdido. Y mi... Me han robado, tío. Este, ¿no? Ya está. Tengo que ponerlo... Ah, aquí. ¿Y ahora? ¿No puedo montarme en él? Vale, más cosas. Para reclutar... ¿Dónde tengo que ir? ¿A la taberna? ¿A la entrada de la arena? ¿Eso qué es? Visita la taberna. Vale. Voy a la taberna. ¿Este? De acuerdo. Os contato a todos. Aquí tenéis... Hostia, puta. Pero cobran un huevo. Claro, por eso son muy caros, tío. Eso, ¿qué pasa? Que son buenos. A ver, tengo pasta, tío. Yo el... El... El bollero... Nalguera, tío. Le van a dar por el culo. Salud, señor. Tenéis el aspecto de ser alguien que debería de conocerme. ¿Y eso por qué? Tengo aspecto de conocerme. Y estoy medio desnudo, tío. Eso ya... Me da... Que pensar. Yo me ocupo de la tramitación de los rescates de los pobres, infelices, capturados en las batallas. Normalmente viajo de las minas de sal a los mercados de esclavos de la costa. Por encargo de las familias de los desaparecidos. Pero si durante alguno de mis viajes, piadosos, me encuentro con gente que va arrastrando a un prisionero o dos... Bueno, no hay nada malo en un poco de especulación, ¿verdad? Y vos parecéis alguien que podría tener prisioneros para vender. ¿Y si las familias no pueden pagar? ¿Cuánto puede obtener por un prisionero? A ver. No dice nada, tío. ¿Podrías pagar mi rescate si yo cayera prisionero? No creo, ¿no? A ver. Por supuesto, yo soy bienvenido en todas las cortes. Y pueda decirlo. Así que asegurad de tener una bolsa de dinares escondida en algún sitio y un sirviente leal que la pueda encontrar en caso de apuro. ¿Quiero pagar el rescate de uno de mis compañeros? O olvidarlo. Ahora no, va. ¿Fulgor, tú lo has jugado? A ver, este juego ya tiene un montón de años. Un montón, un montón. Bueno, vámonos de aquí. Tengo caballo, ¿no? Vámonos de aquí. Vamos a curao. Vamos a ver si vemos al tío ese. Y le damos lo que queremos, a ver qué nos dice. Que tengo ya curiosidad. Porque me gasta casi todas sus dinares. Vamos en caballo, ¿no? Somos cuatro hombres. Hostia, tío. Los putos tíos esos. Me están reventando, ¿eh? Tenía ya 28 tíos. Y aún así me han reventado. Y hay daños ni en el juego. Yo tampoco lo había jugado, ¿eh? Atacados los bandidos. No, no, salí, salí, salí. Hostia, rebache, chavales. Están... Están con bandidos, ¿eh? Y han sacado hace poco el nuevo, Fulgor. Pero antes de jugar al nuevo, porque el nuevo todavía no está traducido al español. Quiero jugar a este. Vale, vamos a visitar la taberna. A ver qué tropas hay por aquí. Hostia, estos, ¿eh? Estos son más baratos, ¿no? Espada contratada. Necesitáis mercenarios, señor. Yo y tres de mis hombres y de mis compañeros estamos buscando un líder. Nos uniremos a vos por 752 denares. ¿He subido el nivel? Espérate. Es verdad. ¿Dónde veo que he subido el nivel, tío? Bueno. Eh... Uu, 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 uu. ¿Qué me subo? Instruir no puedo. Saquear. Potencia de golpe. Sí, son buenos. Vale, ahora los contato. Eh... ¿Dónde me los pongo, tío? Voy a poner que potencio el golpe. Y vamos a contratar a estos hombres. Bien hechos, señor. Que el dinero y el vino sigan llegando. Y no tendréis en Calradia enemigos aquí en este mer. ¡Let's go! Ya tenemos unos primeros soldados decentes. Sí, señor. Vale. Ya está, ¿no? Ahora debería de comprarme yo algo, ¿no? De ropa, digo yo. Armaduras. Que sea una vestimenta... Creo que hay un mosquilo por aquí. No me jodas. ¿Esto cuánto vale? Pecio de compra, vale. Mejor que nada, ¿no? La que llevaba era mejor, pero... Hostia, eso es caro, ¿eh? ¿Cómo me hago yo un puto negocio de esos? Tengo que ganar pasta, coño. Vamos a comprar esta misma. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es la polla, llevo... Voy a comprar... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¿No puedo venderlo? Bueno. Regresar. Eh... Eh... Ir al castillo. Aquí debería... ¡Ey, mi sombrero! ¿Por qué no se ve, tío? Ahí debería de estar el tío este, ¿no? ¡Ah, no! Está el otro. A ver. ¿Dónde coño está el...? Estaba por afuera, ¿no? A ver. Uf, tío, de verdad. El tío ese... ¿Cómo ha cambiado equipo en su travesía? Sí, ¿no? Escúchame, pero que... ¿Nos está el tío ese, tío? El... Ya no me acuerdo ni de su nombre. El Bollard ese, tío. Bollard Nalguera. O Naldera. Decían que estaba por... Pero claro, ahora a saber dónde está. Que le den a ese, ¿no? Encantos. Es que ya tengo misterio, tío. O sea, tengo curiosidad de dónde coño está ese tío. Para que... A ver qué me dice. Espérate, vamos a... Ir al castillo. Hablo con la esta y a ver si me dice dónde está. Es que lo único que... Es que con él es el con el que estaba aumentando mis posibilidades de entrar. Espérate. Está por los campos y debería estar cerca de Tebandra. Tebandra. Tebandra, Tebandra. A ver dónde coño está Tebandra, tío. Ahora mismo estoy en pausa. O sea, no debería de moverse el tío. O sea que... Debería de... Tebandra, tío. Está aquí. Está un poco lejos, ¿no? Es hasta que le agarras la mano. Porque tienes... O sea, que cuando preguntas por ubicación de alguien, te dice aproximadamente de mí. Estás llegando al lugar, se va moviendo. Bueno, mira. Eh... Tengo hombres, ¿no? ¿Aquí cuántos habían? En rebache. A ver. Porque estaban los bandidos esos. Si es para la misión, ¿no? Estos. ¿Cuántos son? Catorce bandidos. ¿Y yo cuántos somos? Diez. Vamos a intentar reclutar alguno más. Y vamos. No puedo aquí. Podemos ir dirigiéndonos hacia allí. Hacia... Hacia donde estaba el tío este. Tebandra. A ver si no lo encontramos con una de aquellas. Pero mientras tanto vamos a reclutar en allí que... Eh, ¿era ese? No, no. Vamos a preguntarle a este. Os ha metido. A ver. Joder. Es este, es este, es este. Hijo de puta. Vale. Creo, creo... Creo... Que no puedo... No puedo terminar la misión. Porque no tengo la pasta que le debo. O sea, que a este hombre le debo una pasta. Si pasa un tiempo, igual se cabrea. Vamos a hacer como que... Aún estamos en ello. A ver. A ver. Me parece como que está completada. Y tengo que entregarse la boya en la aldera, pero... Pero me dicen de que tengo tiempo, eh. Vale, vamos a ir a hacer la misión esta. Vamos a rebache. A quitar a los bandidos esos. Y de paso a ver en su embuja si podemos reclutar ya. No. Somos 15. Esos son 10. Y tengo a... A los... A los 3 o 4 soldados de Elite esos. Deberían de ser... Hostia, ¿pero qué es esto? Eh, quietos, quietos. Mantén la posición. ¿Cómo puedo ordenarles, tío? Mira mi caballo blanco. Espera, espera, espera. Seguidme. Seguidme. Soldados. Cargad. Hostia, que están por aquí. Si tuviera el mazo de guerra del... Del conqueros, esos estaban reventados ya. Hostia, que... Que me he hecho daño. Es verdad, que me tiraron en el parche que se hacía daño a la caballería. Contra la pared. ¿Ya está? Gua, violada. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Granjeros al poder! ¿Dónde están los soldados de Elite, tío? No los veo. Ah, es este... Grande, ¿eh? ¿Solo es uno? Tiene que haber alguno más por ahí. ¿Estás conmigo por lo que no tienen límite de tiempo? Ok, ok. Usted es muy diabólico, señor XP. Están guapos estos soldados, ¿eh? ¿Puedo reclutar más de esos? ¿Pero dónde hay más? ¿Son estos? Sí, por el escudo. Ah, solo... Ah, no, aquí otro. Bueno, va, está bien. En una batalla épica, vos y vuestros hombres lográis echar a los bandidos de la Alea, recordando nuevamente la paz. Los campesinos ya no tienen muchos bienes después de tal calvario, pero se ofrecen todo lo que pueden encontrar. Tomadlo, es vuestra merecida recompensa. Rechazadlo, ellos necesitan estas cosas más que vos. Una mierda. Páltate. Tiene que darle de comer a sus soldados. No vamos a pasar hambre. Y encima reclutamos. Pam. 50 denores. ¿Cuántos somos? 19. Vale, 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 vale. Uf, pues ya en la aldera, ¿eh? Vamos a hacer como que no le vemos. Vamos a hacer como que no le vemos. Pero... A ver, vamos a... Bueno, vamos a hablar con él. A ver. Pero claro, ya no podemos hacer más trabajos para él. Están llenos de bandidos, pero este hombre... El hombre con... Vale, fuera. Es que claro, con él teníamos... A ver. ¿Dónde? ¿Ves relaciones de cortejo? No. ¿Ves? De señores conocidos, según. ¿Ves? Con Boyar-Naldera teníamos ya dos. Hostia, con Boyar-Gastía menos tres. ¿Gastiar? ¿Quién es Gastiar? Bueno, con Naldera teníamos dos. Entonces, eso ahora lo vamos a desaprovechar. Porque hemos hecho dos misiones para él. Supongo que es un punto por misión. Y ahora mismo ya no podemos tener más relaciones con él. A no ser que terminemos dándole el dinero, ¿sabes? Entonces es un poco... Igual podría empezar a trabajar para Cabel. Para apoyar Cabel. Puedo preguntar a ver dónde está y entonces hacer misiones para él. Hasta que le deba dinero. A ver, vamos a preguntar por ahí. ¿Este quién es? Boyar-Drool. No, no te metas. Volvemos a encontrarnos el del gas, hijo del delbar. ¿Estoy buscando un grupo de bandidos? No. Hay una cuestión que... Una pregunta. Necesito saber dónde hay alguien. Cabel, ¿no era? Vale. Está viajando hacia Castillo de Radogir. Y debería estar cerca de Tashkulun. ¿Dónde está, tío? No. ¿Qué es Niôia? ¿Con 축wind yeses? ¿Qué es Niose Snap? No. ¿Qué es bitirnes? Vale, aquí Hostia, está lejos Que te cagas, tío Está lejos que te cagas Igual deberíamos de trabajar Para alguien más, eh O hablamos con el tío ese Con el que quiere recuperar su trono No sé Que yo creo que ya no está aquí No, creo que ya se ha pirado A ver, vamos a entrar Sí, ya no está aquí Ah, sí, sí, que está, ¿no? O sea, que esa opción la tenemos ahí Siempre ¿Es este? Quiero unirme a vuestra causa y adorarse arca O sea, que sí que lo tenemos ahí ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Hola, picha Muy buenas Vamos a ver ¿Y lo de entrada ¿Eso qué es? Buen día, amigos Si habéis venido a ver los torneos Habéis venido En balde No habrá más torneos aquí de momento Torneos Aquí es donde se cerran los torneos Si debéis de ver este lugar Cuando hay un torneo Todos los dedos de la ciudad Esto es el cuerpo a cuerpo ¿Hay alguna recompensa? Oh Hostia, los torneos estos, ¿no? Ah, pero que me está pegando con un arco Está flipando Mira que hombre ¿Pero todo es contra mío? ¿Cómo está eso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué me pegan? Me estoy protegiendo, tío Madre mía Soy John Nieves, chaval Pa ¿Por la espalda me venías? Sí, lo sé, picha Intenta entrar antes a las 5 Y no he podido F Vamos de aquí Bueno, creo que lo vamos a seguir dejando Por aquí Vamos a irnos al Conqueror's Blade un ratito Pero bueno Iremos haciendo algunas misiones No sé con quién Todavía quiero hacer buenas relaciones Y supongo que cuando llegue a X Reputación Con algún señor Me pedirá pues que Lleve sus vasallos O alguna historia, ¿no? O sus soldados No lo tengo muy claro No sé si tendré que ir reclutándolos yo O me lo tapa dando el El señor al que Trabaje No lo sé Pero bueno Que por cierto ¿Cuánta pasta me he quedado al final? No puedo hacer aquí nada 6.700 Madre mía A ese tío Voy a estar moroso Pero vamos El tío del trono Es para el late game ¿En serio? ¿Cuál va? Sí, porque ahora al principio No voy a poder recuperar su trono Ni vamos Pero bueno Que por cierto Para guardar Vale, aquí Guardar Perfecto Pues vamos a ir dejándolo aquí Y el Mountain Blade Guardband